de esa reunión que nos convocó principalmente preocupados por la situación de nuestra Lamuen Machi Betiana Coluán, como también de nuestras Lamuen encarceladas, los pupichiqueche en prisión domiciliaria, pero también la situación del regüe, el único espacio ceremonial que como pueblo tenemos para hacer nuestra práctica espiritual en un regüe de Machi. En el Puel Mapu tenemos una sola Machi que está presa. Nuestra Lamuen Machi atiende la salud, la salud física, espiritual, emocional de las personas de los territorios, de las personas Mapuche y de las personas no Mapuche. Eso el Estado lo sabe, por eso es que la tienen presa. En ese traún surgió un comunicado, surgió un documento con mucha historia. Les pedimos paciencia, sabemos que aquí el sonido rebota bastante. Vamos a intentar leerlo con calma para que puedan entender. Mi nombre es Mauro Millán, soy lonco del Lof Piyan Maguiza. No solo a los Mapuche, sino a toda la sociedad en general, es el relato verdadero. Y estamos como naturalizando como sociedad de que eso lo dejamos y lo cedemos. Y la palabra es tan importante, no solo para el pueblo Mapuche, sino también para la sociedad en general. Venimos de un territorio donde hay un pueblo, donde hay dos pueblos, como el Mapuche Tehuelche o Chehuelche, que ha tomado una decisión muy importante y que seguramente la gran mayoría de esta sociedad desconoce, que es una decisión claramente política, una decisión de existencia, y es la defensa del territorio. Hemos decidido colectivamente defender el territorio. Nosotros somos un pueblo que tenemos una multiplicidad de expresiones, si no, no seríamos un pueblo. Pero en esa diferencia, en esa multiplicidad de expresiones, hemos decidido de manera colectiva defender ese territorio. Y acá nos hemos cansado de escuchar cómo los políticos hacen ese falso dilema de la soberanía, de la propiedad privada. Somos los únicos prácticamente en esa parte del mundo que estamos llevando adelante una lucha digna, defendiendo nuestros cayencos, nuestros talavquen, nuestro leufú, nuestras mahuigas, nuestros cerros, nuestros ríos, nuestra tierra. Por supuesto que el pensamiento Mapuche-Mapuche-Chehuelche es antagónico a esta idea del capitalismo extractivista. Pero ese antagonismo lo materializamos. Por eso que estamos hoy llevando adelante esta denuncia, una denuncia que tiene que ver con la fibra más íntima que tiene el pueblo Mapuche, que es defender la vida. Y en esa vida se suscribe esto que han relatado mis Pupén y mis Pulanguén, la existencia del levantamiento de autoridades ancestrales. ¿Ustedes han venido a ver al presidente de esta nación llamada Argentina? ¿Tienen ya cita y van a presentarle todos estos reclamos? Probablemente en un encuentro, si es que nos recibe, no vamos a resolver un conflicto de más de 100 años con nuestro pueblo, pero sí sabemos que la resolución es política y no jurídica, que el Estado argentino tiene una deuda histórica con nuestro pueblo, que es responsable del genocidio y de los despojos sistemáticos. Nos parece importante no solamente plantear al presidente, sino también a todos y todas, que él creó por decreto un comando unificado, un comando unificado que está conformado por diferentes fuerzas represivas, que no está hecho exclusivamente para reprimir al pueblo Mapuche, está hecho por decreto, y les aconsejo que lo lean, para reprimir todo tipo de resistencia social, de demanda, de reclamos sociales, ambientalistas. Entonces nos parece importante que también se tome conciencia que el comando unificado debe ser disuelto. Y también venimos a plantearle que si él lo creó por decreto, lo puede también quitar, y que ya sería hora que el Estado se haga cargo de esta situación que vivimos como pueblo, desde este lugar de diálogo, porque también no somos ingenuos, sabemos que ellos son bastante coilafes también, pero los medios hegemónicos se están encargando de instalar ese relato estigmatizante de que somos brutos, incivilizados, analfabetos, pero también delincuentes, vándalos y terroristas, creando de nosotros una imagen de enemigo interno, incapaces de dialogar. Bueno, acá vinimos a dialogar. Acá vinimos, como parte de un pueblo, a dar la cara por nuestra Lamuén Machi, a pararnos firmes y convencidos de que no pueden seguir asesinándonos y encarcelándonos cada vez que a algún empresario extractivista se le ocurre. Eso es un poco lo que venimos a plantear al presidente. Y que ojalá, de una vez por todas, podamos ser libres. Y ser libres, vuelvo a reiterar, no significa ser un país aparte. Significa, aquí había un genocidio cultural, un genocidio filosófico. Todo tipo de lo que significa genocidio lo han practicado con nosotros. Y de lo poco que nos queda, déjenlo, que los revitalicemos, que los rebranezcamos otra vez, a cuidar el Walmapu, a cuidar los ríos, a cuidar la agua, porque nadie vive. Este local está iluminado con la fuerza de la naturaleza, que es el agua. Empezar a ser consciente de eso. La electricidad, si no hay agua, no hay electricidad, no hay teléfono, no hay televisor, no hay heladera, no hay un carajo, ven y la mien. Entonces, el cabitén, así como abrimos como autoridad, abrimos esta conferencia de prensa, así mismo la cerramos. Nosotros abrimos, como abrimos un reclamo, nosotros no cerramos el reclamo. Mañana vamos a abrir seguramente una puerta, y ojalá que el día que tengamos que cerrar esa puerta sea con lo que venimos a buscar acá. El cabitén, por favor. Y así nos despedimos con más imágenes del festejo popular en las plazas neuquinas por otra Copa del Mundo que obtuvo la selección argentina. Un festejo imborrable para todos los tiempos, como dijo el gran Víctor Hugo Morales, y que queda también en las alegrías que el pueblo trabajador debe aprender a arrancarle esta tristeza que acompaña a un país tan golpeado, tan saqueado por el imperialismo y en estas condiciones tan dolorosas. Recordemos que hace apenas horas se conoció a través del índice, del propio INDEC, de las propias estadísticas oficiales, que más de la mitad de la población argentina ya se encuentra bajo la línea de la pobreza. En el medio de un mundial repleto de evasores, de tramposos y de gente que festeja sacar la plata del país, desindustrializarlo y entregarnos al abismo del subdesarrollo pareciera condenándonos, aparecen estas alegrías en el firmamento del pueblo argentino para retenerlas en la memoria popular para siempre. Nos despedimos hasta la semana que viene, ya cerrando el año con otro cartago acá por nuestro canal. Hasta entonces. ¡Gracias!